El reloj de la suerte marca la profecía De su angustia, sangre y desamor Mi vida llena y mi alma vacía Yo soy el público y el único actor La sola rompe en el castillo de la hera La ceremonia de la desolación Soy un extraño y en el paraíso Todavía es un veterano de silución Frío 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 Grito los nombres pero nadie responde Perdí el camino, me he vuelto al hogar Yendo pero no sé hacia dónde Busco el principio y solo encuentro el final Las horas rompen el castillo de la hera La ceremonia de la desolación Soy un extraño y en el paraíso Soy el juguete de la desilusión Estoy ardiendo el cintos Frío 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 Soy el delirio Soy el delirio, soy la confusión Soy solo un verso que está equivocado Mientras la muerte deja caer el telón La sola rompe en el castillo de la hera La ceremonia de la desolación Soy un extraño y en el paraíso Soy el juguete de la desilusión Estoy ardiendo el cintos Frío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!